Álvaro Uribe dio pistas de quién sería la ficha del Centro Democrático para las elecciones de 2026 y lanzó saulazo a Gustavo Petro. El presidente no descartó que sea una mujer la que aspire al primer cargo de la nación y aprovechó su presencia en Estados Unidos para advertir cuál sería la estrategia en el gobierno para ahogar a los alcaldes y gobernadores de oposición. Como parte de su correría por los Estados Unidos, el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, se reunió con la comunidad de Oral en el condado de Miami-Dade y se refirió a diferentes temas de la política latinoamericana, como la situación que se registra en Venezuela, la polémica liberación de Alex Sack y también el panorama en Colombia de cara a 2026. El ex jefe de estado, ante la pregunta que le hicieron sobre quién sería el candidato de su partido, el Centro Democrático a los comicios presidenciales dio pistas de la persona que podría enalborar las banderas de la colectividad y no descartó que dé su confianza a una mujer en un grupo en el que María Fernanda Cabal ya picó en punta y anunció desde finales de 2023 su anhelo de llegar a la casa de Nariño. Frente al cuestionamiento de quién sería el tigre para dar la pelea en las elecciones de 2026, Uribe Vélez no le hizo quite, aunque no dio nombres de quiénes podrían integrar la baraja de aspirantes. Se anunció que podría haber una tigresa, con lo que no se cerró a la acción de que haya sorpresas en la escogencia de la candidata para las elecciones, a dos años y cinco meses de efectuarse, pues están programadas para el último domingo de mayo del año 2026. Yo todavía no puedo decir quién es el raya, advirtió el expresidente en medio de risas. Hay tigres y tigresas muy buenos, es año definitivo, es un año en el que ellos tendrán que conectarse con el pueblo colombiano. Luis Alfonso Hoyos, que me acompañó a mí tantos años, sabe que nuestra gran relación era con la Colombia más pobre, agregó el ex jefe de estado. Álvaro Uribe advirtió a represalias del gobierno por la derrota en las elecciones regionales. Según el expresidente 2024, desde su concepto será un año muy difícil, pues se acaba de elegir un grupo de alcaldes y gobernadores que son, en su mayoría, miembros de los partidos de la oposición, y las movidas del Ejecutivo no harían un panorama alentador, al menos para los próximos dos años. El gobierno segmenta, recalcó el exmandatario, que se autodefinió como la figura más controvertida. A muchos alcaldes les va a quedar difícil porque no van a encontrar apoyo del gobierno. Y el gobierno puede pensar, ah, me ganaron ahora, les va a ir muy mal. El país quedó muy centralizado y es un problema por resolver. El gobierno estará jugando a que los alcaldes y gobernadores que no participan de sus tesis en los años estén desgastados, aseveró el expresidente. De acuerdo con Uribe Vélez, la estrategia del presidente Gustavo Petro sería la de vender la imagen de un mandato fuerte. Hay que tener cuidado con eso. Primera vez que lo digo tan abiertamente. No solamente en presencia de nosotros 10 o 30, sino de las redes, señaló el expresidente, que pidió ayuda para esos mandatarios locales en el propósito de sacar adelante sus administraciones de cara al 2027. Hay que ayudarles a esos alcaldes y gobernadores a que tengan éxito a pesar del gobierno. Esa es una tarea muy importante que tienen que hacer nuestro partido este año, como la de la oposición a las reformas, puntualizó el expresidente, que entre 2002 y 2010 llevó las riendas del país y que no se había ido lanzando en contra de Petro y su equipo hasta el punto de pronunciarse en dichos términos contra el presidencial. de Petro y su equipo hasta el punto de pronunciarse en contra de Petro y su equipo. de Petro y su equipo hasta el punto de pronunciarse en contra de Petro y su equipo hasta el punto de pronunciarse en contra de Petro y su equipo.